Para... Lucas, para Ferro Huevo. Debutaste, entraste bien, interveniste en el segundo gol. Contanos un poco tus sensaciones. La verdad que contento, sobre todo porque el equipo ganó, ¿no? Y uno pudo entrar bien. La verdad que estaba con muchas ganas de jugar. Venía preparándome para que cuando me toque, hacerlo de la mejor manera posible. Y lo importante es que el equipo ganó y le dio una alegría a toda la gente, ¿no? ¿Cuáles son tus características? Toda mi vida he jugado de volante enganche. Lo que pasa es que ahora, de repente, como hay muchos equipos que no juegan con enganche, uno se trata de acostumbrar a las posiciones que el técnico les pide. Así que uno viene a sumar y la verdad estoy muy contento con toda la gente y con el grupo que me ha tocado, ¿no? Más de una vez entraron duro, me parece que para apretarte, viéndote que estabas en tus primeros partidos y vos no arrugaste. ¿Te parece que la gente tenía que mancarte muchas de esas? No, sabes que yo tuve la suerte el año pasado de haber jugado en primera y creo que el Nacional B es todavía más fricionado, hay más... se juega más fuerte, pero uno se tiene que acostumbrar. Aparte, de repente, cuando ya le ponen la pantalla, ya tiene una amarilla, ya no... es más fácil porque lo puede buscar para poder echarlo, así que de a poco, de a poco contento, pero sobre todo el equipo ganó, que era lo muy importante. Muchísimas gracias. No, gracias, un gusto. Gracias.